Para utilizar las mejoras en Mapa de Feedlot, diríjase a la sección de Mapa de Feedlot, que se encuentra en la columna vertical a la izquierda de la pantalla. Allí podrá encontrar los botones de acceso directo, que ayudarán a facilitar y realizar menos clics. Presionando en el botón de Cargar, tendrá acceso directo a las órdenes de Carga y Descarga, en la sección de Alimentación. Haciendo clic en Lectura de comedero, irá directo a la lectura de comedero. El botón de Costo, le permitirá realizar costos por lote. A continuación, presionando el botón naranja de ID, podrá buscar un animal por su caravana visual o electrónica.